¿Qué pasaría si se intensifica la guerra de Rusia y Ucrania? Si entramos en un escenario donde otros empiezan a tomar bandos, ¿qué pasaría si eso se convierte en una tercera guerra mundial? ¿Cómo serían los bandos? ¿Quién estaría con quién? ¿De qué color se pintaría el mundo? Esto es todo un disfraz, no es cierto que haya nada más dos peleando, es Rusia y sus aliados vestidos de rojo, Ucrania y los aliados vestidos de azul y los, vamos a ponerle, independientes y ambivalentes vestidos de morado. Entonces, vamos a decir que el azul oscuro son los aliados de la OTAN, los integrantes de esta organización, que son 30 países. ¿Quiénes son? Bueno, los fundadores Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Holanda, es decir, actualmente Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido. Con los años se han integrado otros países a la OTAN. Por ejemplo, Grecia, Turquía, Alemania, España, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, cerca o de donde viene mi familia, porque ellos nacieron en Vilno, hoy Bielorrusia, pero estaba entre Letonia y Lituania y era Polonia, Rumanía, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte. Los que están en azul claro son los países que apoyan las decisiones de la OTAN, pero no se meten, es decir, Groenlandia, Honduras, Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Chile, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, entre otros. Vámonos ahora a los del rojo oscuro, a los que sí son aliados de Rusia y que van a jugar, van a jugar contrario a Estados Unidos y a los que hoy no queremos la guerra. Y entre ellos, donde ha habido grandes intereses, mucho dinero por parte de Rusia para mantener la izquierda, el comunismo, el socialismo y estos tiranos que son unos ladrones. Bueno, tiranos como lo es Putin, pero Putin le da lana a todos estos para que mantengan la izquierda y desbalanceen al mundo. Ejemplo, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Argelia, Sahara Occidental, Sudán, Etiopía, Congo, Angola, Magadascar, Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Irán, Siria, Laos, Bengla, Nepal, Georgia, Serbia, Sri Lanka y Corea del Norte. Obvio, países donde no existe la democracia. Obvio, países donde no se permite la libertad de expresión y donde es una autocracia, si así lo podemos llamar, donde el más fuerte es el que domina y es el que impera. Vámonos a los aliados chinos, vámonos al color rojo claro. ¿Quiénes serían? Mongolia, Kazajistán, Uzvestikán y Kirguistán. ¿Qué color somos nosotros los mexicanos? Bueno, yo azul, como ven, y apoyo a la OTAN y apoyo a Estados Unidos. ¿Pero qué crees? Nuestro país es un color púrpura o un morado. Ni fu ni fa, ni de aquí ni de allá. Como digo una cosa, digo la otra. México es el único país del continente americano que está en ese color. Los demás son los siguientes. Sudáfrica, Irak, Bulgaria, Turquía, Eslovaquia, Indonesia, Tailandia. Myanmar, que acaba de sufrir un golpe de Estado y viven jodidos, donde los talibanes están acabando con todo y no permiten ningún derecho ni de la mujer. Bueno, menos aún de la mujer. Myanmar es Birmania y hasta Filipinas. Negros son los estados colapsados. ¿Quiénes son los estados colapsados? Yemen, Libia y Afganistán. Hay realidades que están a la vista. Venezuela, por supuesto, que lo traigo atorado al narcopresidente, estaría en el bando ruso con China. África, Sudamérica y Medio Oriente son pasivos. No pelearían contra Rusia ni contra China, pero defenderían su ideología. India definitivamente no va a luchar contra nadie. Hungría y Eslovaquia no van a pelearse contra nadie tampoco, pero ahí están. Y este que les presento es el mapa de cómo yo lo veo, que lo estudié, de acuerdo a una información muy interesante que leí del analista David Klassen. Y el tema es de qué color se va a pintar el mundo y qué bando van a tener o qué vamos a tener si se hace, que espero no, una tercera guerra mundial. Me gustaría oír tu opinión. Escríbeme a arrobaediguarman aquí abajo o a cualquiera de las redes.